Hola Acuario, te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com Y recuerda que para encontrar el resto de vídeos correspondientes a esta semana Pulse el enlace que aparece en el comentario 1 si estás viendo esto en Facebook o en YouTube Comenzamos esta sesión para Acuario, semana 29 de 2020 Dinero o negocios finanzas para Acuario Tendrás que protegerte más y mejor contra las fluctuaciones del mercado financiero Porque ciertos resultados que tú esperabas en un determinado plazo Podrían extenderse, algunos incluso de manera indefinida Lo que obviamente atenta contra tus intereses Puedes llegar a una situación de equilibrio en la cual minimices ciertas pérdidas Con grandes dosis de creatividad Lo que menos debes hacer es encerrarte en ti mismo en sentimientos de angustia, desesperación, de confusión A pesar de que todo sea difícil, si lo ves con desapego emocional Verás que incluso las soluciones pueden ser relativamente sencillas Es cuestión de actuar tranquilo, con coherencia Pero también con una actitud de cierta lejanía Como cuando, digamos, esto no es tuyo Entonces estás en capacidad de actuar y decidir con más frialdad Yo sé que es un ejercicio complicado Porque claro, hombre, es tu dinero Pero es lo que te ayudará a salir del atolladero Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada Ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito Girando es donde debes ingresar Hombre de acuario, amor, pareja La tremenda ventaja que tendrán tanto tú como tu pareja Será la rápida reacción, el cambio prácticamente inmediato Apenas detectadas ciertas situaciones potencialmente críticas para el futuro del vínculo Esto se da cuando una pareja está bastante cohesionada Cuando tienen las cosas claras Cuando se conocen bien Pero sobre todo cuando el amor sigue presente Y es el caso ahora Curiosamente, lo que ustedes vivan puede llegar a ser hasta una suerte de ejemplo para otros Yo sé que no es la finalidad Ustedes no están para eso No se trata de ejercer ningún tipo de pedagogía emocional, sentimental Pero mira, será parte del paquete Y bienvenido sea si se le puede hacer bien a otros Mujer de acuario, amor, parejas Tú sabes todo lo que necesitas para ser feliz con tu pareja De eso no tienes duda alguna Aparte de saberlo, que ya es importante Haces las cosas como se debe Por ello, frente a pequeños cambios que percibas en la conducta de tu pareja Te adaptarás casi de inmediato Sin ningún tipo de apego por situaciones que supuestamente funcionaban mejor Vale decir, una completa adaptabilidad en el tiempo Esto, a pesar de que no sea algo percibido explícitamente por tu pareja Te será agradecido con ciertas actitudes Dada una acción tuya Percibirás inmediatamente una reacción de tu pareja Es la idea Eso genera retroalimentación Círculos virtuosos Trabajo para acuario Aquellos que ya laboran en alguna organización Profundos cambios vienen Y no serían realmente una sorpresa Porque se sustentarían En una serie de cuestiones que no han funcionado bien en el pasado Pero la organización encuentra que este es el momento preciso para ponerlos en marcha Porque claro, cuando estamos enfrentando una crisis de carácter global Ya que más da Uno reacciona y hace lo que debe Como quien no tiene nada que perder Y en este caso, yo veo que será exitoso para todos No hay que tener temor en cuanto a esto Y sobre todo, no debes jamás, bajo ningún concepto Convertirte en obstáculo para el progreso Que no se te perciba así Porque como es natural Si la organización está en pleno movimiento Y tú eres una piedra en el camino ¿Qué crees que harán? No queremos llegar a esa situación Hombre de acuario Amor solteros A pesar de que te guste mucho una persona Llegar a su mente y a su corazón Será Algo para lo que quizá no estés completamente preparado No basta el entusiasmo No basta las ganas No basta lo que sientas Sobre todo porque es una persona Bastante sensible e inteligente No digo que tú no lo seas Sino que ciertas acciones tuyas No dicen lo mejor de ti Esto puede darse por nerviosismo Inseguridad Meras torpezas Pero que terminan afectando igual Entonces date un tiempo para srenarte Calmarte Ver las cosas de una manera distinta Y entonces todo coincidirá entre ustedes Pero por ahora Seguir insistiendo No solamente será inútil Sino contraproducente Mujer de acuario Amor solteros La persona que te interesa Parece no tener facilidad para llegar a ti A pesar de todo lo que tú pretendas A pesar de todo lo que ya hayas hecho incluso ¿Que puede ocurrir algo entre ustedes? Sí Pero una serie de circunstancias materiales Imposibilitarán por el momento Cualquier encuentro efectivo ¿Que más adelante se puede dar? Sí, por supuesto Y ambos tendrían Cuando llegue el momento Una actitud de quien Quiere comerse el mundo Porque ha perdido demasiado tiempo ya Bueno, prepárate emocionalmente Para cuando se dé una situación así Por ahora Solamente quedará esperar Desempleados de acuario Aquellos que están buscando trabajo En la vida uno tiene que adaptarse A lo que realmente es posible Por ello insistir con opciones laborales Que a todas luces no son para ti Porque además no estás recibiendo respuesta positiva Solamente genera frustración Sentimientos negativos Te restan energía Y esto hay que pararlo Ahora, esto no implica que Toda puerta se te ha cerrado En el mercado laboral De ninguna manera Lo que pasa es que Lo que pasa es que Ha llegado la hora De comenzar a intentar Por otros rumbos No descartaría Que en otras actividades En suma Una reinvención En toda regla No sería una tarea imposible Comienza por no verlo así Además El cambio Te resultará Tremendamente positivo Muchísimas gracias Por haber asistido A una edición más Del horóscopo semanal De Arcanos.com Si deseas una lectura de tarot Privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás Tarjetas de crédito O débito Girando Es donde debes ingresar